Buenas noches, muchas gracias a todos, muchas gracias Presidente, estoy muy honrado y realmente emocionado en tener aquí, como vino, en tener esta nueva condición de miembro correspondiente del CARI y quiero agradecer también al señor Antonio por su medio, también al Presidente Duhalde que ha sido un campeón de la integración sudamericana, no solamente como Presidente del Comité de Representantes del MERCOSUR, pero también más allá ayudando mucho a la creación de lo que entonces llamábamos nosotros la CASA, Comunidad Sudamericana de Naciones y que vino a ser la UNASUR. Yo miro esa platea, tengo tantas personas amigas y obviamente no voy a mencionarlas todas porque sería imposible, pero es muy interesante que cada uno me trae a la mente un momento de mi vida y son todos momentos, yo no sé si fui un canciller exitoso, pero fui un canciller que luchó mucho por las cosas en que creí y que sigo creyendo y yo miro a qué había y me acuerdo de las batallas, de la ronda de Doha, incluso cuando algunas veces divergimos, pero siempre con gran, no solo lealtad, pero también con gran compañerismo y de la lucha también que mantuvimos juntos tantos para mantener el MERCOSUR unido, una cosa que ahora es muy importante reflexionar, sobre la cual es muy importante reflexionar. Miro a García Moritano, Berazategui, me acuerdo de los esfuerzos por el desarme, en el caso de García Moritano, los paneles sobre Irak y también a Gisela, nuestra encargada de negocios que me ayudó directamente en esa tarea. Y miro a Pedro, me acuerdo que negociamos, él me acordó además que negociamos juntos el acuerdo de cooperación nuclear entre Brasil y Argentina, de origen a la BAC, que es una de las cosas más importantes que se hizo y es una gran coincidencia, si me permiten decir, porque ayer cuando él me escribía, sabiendo que yo iba a estar en Buenos Aires para estar presente en una ceremonia que desafortunadamente no me será posible estar, yo terminaba un prefacio para un libro de la parte brasileña sobre la BAC y allí buscaba, entre otras cosas, llamar la atención a la importancia política de la integración. ¿Quién no entiende la importancia política de la integración? ¿Quién piensa que la integración es solo comercio? No sabe lo que es la integración, no sabe. Claro que el comercio es muy importante y el comercio es un instrumento importante para otras cosas también, además del valor propio que tiene para crear empleos y todo, pero no es todo, no es todo. Y lo que me preocupa mucho que exista hoy en nuestra región es una visión muy inmediatista, de ganancias muy inmediatas, que no necesariamente son incluso ganancias en términos económicos a largo plazo, pero inmediatamente pueden parecer. Entonces, ideas, por ejemplo, como la flexibilización del Mercosur u otras así, que afortunadamente creo que ya están un poco abandonadas, por lo menos por realismo, pero de otra manera, ideas como esas me dejan extremamente preocupado. Son ideas cuyas consecuencias uno solamente percibe después. Es necesario quizá pensar un poco en lo que pasó en el Brexit en el Reino Unido y el número de gente arrepentida que había después de que la votación había tenido lugar para tener conciencia de la importancia que es mantener el Mercosur unido. Yo siempre decía eso, mi amigo Félix Peña, uno de los colegas también, en el origen del Mercosur, sabe que decíamos eso. ¿Por qué tenemos que tener un arancel externo común? Yo prometo que no voy a entrar mucho en la economía, pero ¿por qué tenemos que defender un arancel externo común? ¿Por qué tenemos que tener una unión aduanera? ¿Por qué? Porque las áreas de libre comercio van y vienen, o además se quedan, nada sabe que existen incluso. Su objetivo está realizado en el primer acto, y terminó. Y las uniones aduaneras no, son un paso más para una unión política más amplia. Y todos aquellos que creen que es importante tener una unión política fuerte en Sudamérica, yo parlo de América del Sur, no porque sea contra Latinoamérica como un todo, pero porque me parece un concepto, además está en la constitución brasileña la integración latinoamericana. Pero el paso operacional realista que existe es de la integración sudamericana. Y esa es la que Mercosur, en cuyo título participé en esas conversaciones iniciales, mucha gente hablaba del mercado común del cono sur. Nosotros tenemos que insistir, no, no es mercado común del sur, es mercado común del sur, porque ahí podemos tener también otros países de América del Sur. Y así se pasó con la comunidad sudamericana de naciones, así pasó con la negociación que tuvimos con los países del grupo andino, y así pasó con entonces la incorporación de Venezuela también al Mercosur. Un ideal que va mucho más allá del ideal, del ideal, del interés inmediato en el comercio. Hablando justamente ayer, escribiendo mejor, ayer sobre el acuerdo de cooperación nuclear, yo me acordaba de las palabras de una persona que nunca más vi, incluso no me acuerdo de su primer nombre, el embajador Jonofsky, que ha sido embajador, ha sido jefe de la parte de cooperación de la Cancillería Argentina de San Martín en el gobierno Alfonsín por algún tiempo. Y me acuerdo de haberle encontrado en una reunión, yo estaba en esa época en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no como ministro, pero como subsecretario, secretario asistente, algo así. Y yo y el embajador Jonofsky tuvimos una reunión, estábamos como jefe de las delegaciones para una reunión sobre biotecnología. Y fue la primera vez que yo escuché y probablemente otros ya habían hablado, por la primera vez que yo escuché una exposición de por qué era tan importante tener un acuerdo en la área nuclear. Porque éramos entonces democracias muy jóvenes, muy débiles aún. Y lo que me quedó claro del mensaje de Bruno Noves, que no sé si está, a dónde está, que escuche alguna vez el homenaje que lo hago tardíamente, es que esas cosas van juntas. La integración, la prosperidad, la paz y la democracia. En la época era muy evidente, porque habíamos salido de dictaduras militares, entonces era era muy evidente que eliminar puntos de rivalidad que pudieran justificar eventuales intenciones de regresar a gobiernos militares era obvio. En algunos otros tiempos no es tan obvio, pero no deja de ser importante. Y creo que tener esa visión, que la integración es sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo la consolidación de la paz y de la prosperidad conjunta en nuestra región, es quizá la cosa más importante que tenemos que ver en relación a esa región. Claro, siempre habrá la comercial, siempre habrá las neveras que vienen de aquí o de allí, y las reclamaciones, muchas de ellas muy justas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando Uruguay reclamaba de Brasil porque no dejábamos entrar agua mineral uruguaya. No sé si dejamos entrar ahora, además no me venga con eso ahora porque no lo sé. Pero en la época yo pensaba que había resuelto el problema porque después de mucha lucha, nuestras agencias sanitarias y otras, bueno, Uruguay exportaba su agua mineral para el mundo todo, pero para Brasil no podía porque había una exigencia sanitaria distinta. Bueno, después de mucha lucha, se consiguió eliminar el problema y el agua mineral uruguaya fue liberada. Y bueno, pasados dos, tres meses, para ver cómo las cosas son importantes y cómo la integración es algo complejo. Pasados dos, tres meses, nuestro embajador, yo era canciller, nuestro embajador en Montevideo me llama para pedir socorro, un amigo nuestro aquí, el embajador Felicio, ahora es embajador en Paraguay, que creo que sigue involucrado en la integración, me llamaba y decía, Celso, tienes que me ayudar porque hay un montón de camiones ahí parados en la carretera. Digo, ¿por qué? Por la agua mineral. Digo, pero no es posible, pero ya liberamos, ya está todo hecho. No, porque dijeron que habían liberado el sabor limón y ese sabor laranja. Entonces, yo acostumaba a decir que en materia de integración, claro que es muy importante que los presidentes, los cancilleres, los ministros de defensa, los subsecretarios sean integracionistas, pero el guarda de esquina tiene que ser integracionista y eso pasa naturalmente por un proceso de educación muy fuerte y creo que en ese respecto aún no llegamos a donde hubiera, deberíamos de llegar. Pero todo eso, para decir que en un momento como este, esas cuestiones vuelven a ser muy importantes. Yo creo, lo escribí, que no podemos dejar que haya un retroceso. La gente que comentaba el Brexit decía que era el primer retroceso en la Unión Europea en 50 años. Nosotros no podemos, después de 20 años, retener un retroceso y eliminar a alguno de los países que son miembros de nuestro grupo. Sé que no hay esa proposición en la mesa, pero algunas actitudes podrán terminar teniendo ese efecto. No estoy justificando todo lo que pasa en otros países ni defendiendo, pero siempre creyendo que la solución por el diálogo es mucho más importante. El diálogo no incluye algún tipo de presión diplomática normal. Eso es normal, eso pasa entre todos los países, pero no debe llevar a una actitud de punición, porque las actitudes de punición apenas crean aislamiento, se dice eso en español, aislamiento de los otros países y radicalización de posiciones. Eso no es bueno, que podamos tener una situación que además para Brasil sería especialmente preocupante porque es un país que hace frontera con el nuestro. Pero además de todo, tener un retroceso en Mercosur sería dar razón a todos aquellos que hace 30 años, Félix Peña se recuerda de eso, decían, Mercosur, ¿para qué? Yo me acuerdo que mi hija iba a hacer una tesis en una universidad francesa sobre Mercosur, pero ¿para qué? ¿Qué existe? Bueno, nosotros probamos que sí existe, que sí era muy importante. Hicimos muchos avances en muchos campos. Y miren, no solamente avances, porque también tenemos que hablar de las cosas buenas, ¿no? Porque no solamente avances en la parte comercial, pero la facilidad de tránsito de las personas, los acuerdos de previdencia, hay toda una cultura en Mercosur, la parte social en Mercosur que avanzó muchísimo, pero todo eso va junto. No es pensar que, como querían algunos de nuestros amigos, creo, no todos, pero no sé si es mi amigo eso, pero el país británico, que querían hacer el Brexit, pero quedar con el área de libre comercio, sin las otras obligaciones. Entonces, no es posible, tenemos que trabajar con todo junto. Y, naturalmente, utilizar de nuestra persuasión, de nuestra fuerza, incluso comercial, para convencer que si hay países que están más retrasados que otros, porque todos estamos, pero digamos, hay unos que están más retrasados que otros en el cumplimiento de sus obligaciones con Mercosur, que tomen esas obligaciones, que se haga dentro de un plazo. Eso todo es negociable. La paz es negociable. La única cosa que no es negociable es el conflicto, la guerra. Eso no es negociable. Pero la paz es negociable. Eso es lo que tenemos que trabajar juntos en Mercosur. Bueno, yo venía aquí preparado mentalmente para hablar de esos temas de integración. Ahí veo que el título de la invitación que yo no había recibido antes es Brasil hoy. Bueno, perspectiva. Bueno, eso ya no es ni mismo una provocación. Es casi una invitación al suicidio. Pero yo diría que para mí, yo resumo la situación con una frase muy sencilla, que Brasil es un punto de interrogación en ese momento. Y es muy difícil para toda la región, si uno toma en cuenta que Brasil es la mitad física, mitad poblacional, mitad en PIB, más o menos, en la región, que este país esté en un punto de interrogación. Yo no sé cómo se va a resolver y no voy a entrar en eso, por lo menos en mi posición. Pero yo quería decir, es muy importante saber de dónde venimos y a dónde llegamos, porque eso también tuvo un impacto muy grande en la política exterior de Brasil. Y quizá con esas ideas generales yo dejo un poco de tiempo también para las preguntas, no sé. Yo creo, eso, hablando ahora de la política externa, yo me acuerdo, cuando yo fui canciller de Itamar Franco, en 93 y 94, tuve la oportunidad de firmar muchos acuerdos que ya sabían, que había empezado yo mismo a negociar como director económico, pero entre otros el protocolo de Oropreto, de gran significación. Fui también firmé la Ronda Uruguay, no sé si fue bueno o malo, pero fui ya que firmé la Ronda Uruguay, me siento muy libre para hablar y criticar algunas cosas del antiguo GATE, del OMC, porque tiene mi firma. Pero la cosa más importante que pasó en la época, sin duda, fue el trabajo de integración Brasil-Argentina, con la repercusión que tuve naturalmente en toda nuestra región, empezando aquí en el sur de la región. Pero pensando en esa época, me acuerdo de haber leído en un artículo de un autor mexicano con el cual muchas veces estuve en desacuerdo, pero la frase es muy correcta, fui canciller, Castañeda, ahora Castañeda. La frase era en inglés, aquí todos saben inglés, Brasil punches below its weight. Como sería traducido en nuestro portugués, Brasil es un time que juega abajo de su liga. Está jugando en una división que no es la suya. Eso me quedó mucho en la mente. Años más tarde, el gobierno Lula, reflexionando sobre eso, lo que llegó a la conclusión a que llegué, era que Brasil tenía varios déficits. No solamente Brasil, América del Sur y América Latina, casi todas tenían, pero digamos, hablando de Brasil, varios déficits. El primer déficit era el déficit democrático. Tuvimos años de gobierno militar en que nuestra política exterior estaba naturalmente limitada. No podíamos tomar grandes iniciativas. Imaginen, por ejemplo, yo tomé una iniciativa cuando era embajador en el gobierno Cardoso en Ginebra con una resolución muy sencilla diciendo el racismo es incompatible con la democracia. Muy simple. ¿Cómo podía yo decir algo o proponer algo como eso durante el gobierno militar? No era posible. ¿Cómo proponer una integración sudamericana cuando había las rivalidades, cuando las hipótesis de guerra eran las hipótesis de la región, todos trabajaban con eso? Imposible. ¿No? Cuando los programas nucleares eran vistos como programas que eran esencialmente volcados contra el posible rival en la región. Eso era imposible. Pero, entonces, vencemos esta fase. Dejamos para atrás el déficit democrático. Pero teníamos un gran déficit que era la estabilidad macroeconómica. En el caso de Brasil, para personas de mi generación, nunca yo había vivido con una inflación abajo de 15 a 20%. Nunca. Nunca. Era una cosa imposible. Quizá cuando era muy joven. Hubo años que fue 10, 12%. Ainda en la época de Vargas. Vargas ya en el gobierno democrático. También no soy tan viejo así, pero de todas maneras... No, entonces, eso es realidad, que fue trabajo, iniciando en el gobierno de Itamar Franco, que tuvo un rol muy importante, incluso también en hacer políticamente viable el programa económico del equipo de Cardoso. No voy a sacar el mérito del equipo de Cardoso porque ha sido muy importante la estabilización, pero Itamar Franco, como tenía una visión más política, sabía que no era posible aumentar el precio de los alquileres, sabía que no era posible aumentar el precio, el costo de las escuelas, donde la mayor parte de la clase media tenía sus hijos. Y con esas cosas que, además, causaban mucha molestia al equipo económico, no digo a Cardoso, no sé, pero sé que el equipo económico causaba mucha molestia. También eso ayudó a viabilizar lo que fue el plan real, que ha sido muy importante para Brasil porque ha traído... Nuestras historias son paralelas, pero yo estoy hablando de Brasil. Ha traído la estabilidad macroeconómica. Y cuando viene Lula, cuando se anunció Lula, tenemos el tercer gran déficit a ser enfrentado, que era el déficit de la desigualdad, que quizás la peor y más grave... ¿Se dice chaga? Sí, herida. Sí, la más grande chaga de nuestra sociedad que es la desigualdad. Porque, como decía Lula, el presidente Lula, todo lo que pasaba, Brasil crecía, la desigualdad aumentaba. Ah, porque cuando creía Brasil no crecía, la desigualdad también aumentaba. Entonces, creo que tener la determinación de enfrentar ese problema de la desigualdad con programas como Bolsa Familia, Hambre Cero, etcétera, etcétera, fue quizás el paso más importante que Brasil vivió, y digamos el paso que, de alguna manera, para gente de mi generación, por lo menos, que ha vivido antes del 64, completaba la idea de una democracia que no fuera solamente una democracia política, que es importante, ¿no? Quien vivió los tiempos de dictadura sabe que los formalismos democráticos son importantes, pero también una democracia social, una verdadera inclusión de millones y millones de personas en la sociedad, en la economía, como además el Presidente Dualde menciona en un artículo que escribió, muy interesante, que ustedes me han enviado. Bueno, entonces, la superación de esos tres déficits fue lo que, en gran medida, hizo posible que Brasil pensara más en una política exterior más activa, y como yo lo he dicho en ocasiones, no sé si en español lo dice, activa y altiva, ¿no? Altiva porque no iba a se someter a las agendas de fuera, quería hacer su propia agenda, y activa porque lo iba a hacer de una manera también, si necesario, protagónica, no el protagonismo por el protagonismo, pero es necesario decir una cosa, cosas como la integración sudamericana, o la aproximación con África, o con los países árabes, en todo lo cual buscamos siempre involucrar, siempre que posible, toda América del Sur, para no ser una cosa puramente brasileña. En todos esos casos, necesitan lo que internamente se dice una acción afirmativa, eso no pasa naturalmente, naturalmente lo que hay es más desigualdad y más dependencia. Si uno no hace nada en el área social, no es necesario hacer políticas de desigualdad, es suficiente no hacer nada, que la desigualdad va a aumentar, eso es natural, desigualdad racial, desigualdad de género, desigualdad de clases, todas las desigualdades. Y la misma cosa para hacer una política exterior, si usted no hace una acción afirmativa, yo me acuerdo que en el primer año del gobierno Lula, él estuvo con todos los presidentes de Sudamérica, algunos más de una vez, y en dos años de gobierno, un poquito más, 26 meses quizás, él visitó todos los países de Sudamérica, algunos, obviamente, dos, tres veces, como Argentina, cuatro, pero, incluso, Guyana, Surinam, los países más distantes, todos, nosotros no estamos distantes, distantes del concepto tradicional de América Latina. Entonces, ese trabajo ha sido hecho, y se ha extendido. No voy a hablar mucho de la política externa, pero si yo pudiera también resumir en una palabra, el principio que guió la política externa del gobierno Lula, yo diría que era la búsqueda de la multipolaridad. La multipolaridad no es contra uno o contra otro, pero contra cualquier hegemonía, puede ser de Estados Unidos, de China, de Francia, de Norte, cualquier uno. Y en esa búsqueda de multipolaridad, la relación con Argentina y la integración sudamericana son absolutamente fundamentales, porque yo he dicho varias veces, y no le decía, no le decía por demagogia, le digo sinceramente, Brasil es grande, Brasil es un país grande, y va a ser un gran país, de todas maneras es un país grande, pero en el mundo en que hay grandes bloques, como Unión Europea, como Estados Unidos, que es un bloque en sí mismo, como China, que es un bloque en sí mismo. Brasil no es grande suficiente, pero América del Sur sí es grande, es grande. Y América del Sur unida, tiene una capacidad de negociar, se comporta unidamente, muy fuerte. Nos asistimos otros como Mercosur. ¿Te acuerdas? Podríamos no estar de acuerdo al final de lo que se llegó, pero ¿te acuerdas que en la cuestión de flexibilidades, en la Ronda de Doha, cambiaran toda la idea, para poder incluir la realidad de Mercosur? Eso era algo que no se podría imaginar. Imaginen la Ronda de Uruguay, un participante de la Ronda de Uruguay, que decía, no, no, ustedes tienen que cambiar tal concepto, porque tienen que adaptarlo a la realidad de Mercosur. Diríamos, no sé si es broma. No, y eso fue posible, porque nos mantuvíamos unidos, porque trabajamos duro, porque sabían que en sí nosotros no habría la Ronda. Entonces, yo creo que todas esas cosas, la acción en los foros internacionales, Cesarme, Comercio, el Revent, el Revent, el Revent, que fue el primer cambio real de las estructuras de Bretton Woods, quizá no de manera suficiente, pero fue el primer cambio del sistema de cotas, derivó de una acción del Revent. Bueno, nosotros no hay muchas otras iniciativas, e incluso, por ejemplo, con relación al BRICS, me acuerdo ya como Ministro de Defensa, creo que no es una inconfidencia, que intercambió una palabra con la Presidenta Cristina Kirchner, sobre la posibilidad de aproximar también a Argentina de los BRICS, de alguna manera, creo que es una cosa que debe pensarse. Hoy como... Había un director brasileño que decía, libre pensar es solo pensar. Hoy como estoy totalmente no estoy en gobierno, puedo libre pensar. Y tengo esa visión, y sin perder naturalmente cada uno su interés específico nacional, que juntos tenemos mucha más fuerza en el mundo. Bueno, con el Consejo de Defensa, por ejemplo, ¿quién podría pensar también que íbamos a crear eso? Aproximándonos quizá de una visión de disuasión común en defensa de nuestros recursos naturales, por ejemplo, y también con una visión quizá importante incluso para política industrial. Porque uno de los problemas que tenemos para el desarrollo tecnológico es la falta de demanda por productos de alta tecnología que podamos hacer nosotros. Eso tiene que ser en gran parte con la participación del Estado. Bueno, todas esas cuestiones, y muchas otras, entrando aquí, hablando con Chiara Díaz, supe que él está involucrado en la cuestión de medicamentos. Yo veo la batalla que se hace ya para intentar con los nuevos acuerdos comerciales. Si uno lee la prensa brasileña, uno queda absolutamente seguro que Brasil, para no hablar de Argentina, que Brasil quedó para atrás. Quedó totalmente para atrás porque no firmó los grandes acuerdos comerciales. Uno de ellos es el TPP, Trans-Pacific Partnership. Bueno, para empezar, estamos en el Pacífico. En el segundo término no hemos sido invitados. Y en tercer término, si fuéramos invitados, si fuéramos a leer ahí el fine print, íbamos a ver que hay no solamente problemas muy graves en la negociación típicamente comercial, pero, por ejemplo, limitaciones muy grandes a la producción, por ejemplo, de medicamentos genéricos por razón de las patentes. Hay lo que llaman ahí de cláusulas Trips Plus. Nosotros luchamos mucho para obtener una interpretación flexible del acuerdo de propiedad intelectual de la Ronda Uruguay, pero si uno firma algo parecido con el TPP, todo se va. Todo se va. Bueno, entonces, esas son cosas que las personas no saben, no leen, pero hablan. Eso es que es malo. O sea, no se hubieran leído, pero no hablaron, todo bien, pero hablan. Hablan como se... Y bueno, entonces, son cosas que uno va a hacer poquito a poquito, descubriendo quizá, y yo quiero volver a esa cosa fundamental. Yo soy muy optimista con relación a nuestra región, a Sudamérica, en el largo plazo, y en el mediano plazo. En el corto plazo, hay ese gran punto de interrogación. Yo no sé lo que va a pasar en Brasil. Es algo seguramente incómodo para muchos. Yo no voy a entrar en cuestiones específicamente legales porque no tengo la capacidad de juzgar aquello que los ministros de la Corte Suprema en Brasil dicen, pero es muy incómodo. Y es un cambio muy grande, un cambio quizá, por ejemplo, en política externa más grande que en Argentina, y un cambio con una diferencia, también un cambio político con una diferencia. Aquí hubo una elección en Brasil. Hay un procedimiento complejo, complejo. Y eso es algo que va a hacer con que, digamos, va a ser muy difícil que haya apoyo popular a lo que pueda ocurrir. No sé lo que va a ocurrir en realidad. Y evidentemente, como Brasil es un país muy grande, todo lo que pasa en Brasil tiene también una cierta influencia en la región. Por eso es natural y legítimo que toda la región se interese por eso. Pero, volviendo a lo que decía, si nosotros nos quedamos siempre firmes en esos objetivos de paz, de integración, de prosperidad, la democracia también va a sobrevivir. Y va a sobrevivir bien. Y es eso quizá el reto más importante que tenemos en el momento, una democracia real con todos los sentidos políticos importantes que tiene, jurídico, pero también con un sentido social. ¿Qué es el Brasil que queremos? Porque creo que ese es un aspecto muy importante. Cuando digo que es un punto de interrogación, es también un punto de interrogación sobre la identidad nacional. ¿Qué es el Brasil que queremos? Salió un libro ahora con el nombre, Brasil que queremos. ¿Qué es el Brasil que queremos? No es solamente un país que sea la sexta o séptima potencia económica mundial, que puede un día volver a ser buena en el fútbol, que tenga algún liderazgo en negociaciones comerciales, si es que puede tener. Queremos una sociedad más justa. Queremos una sociedad en que las mujeres, los negros, los indígenas, pero en el caso de los negros es muy fuerte la ausencia de negros en posiciones importantes, que todo eso vuelva. Vuelva a ocurrir de manera más fuerte, porque vuelvo a decir, en esas cosas tiene que ser una acción afirmativa en todos los sentidos. No es suficiente con decir, ah, no había hecho atención, que no hay aquí en el equipo que recorrí ninguna mujer ni ningún negro, pero el hecho grave es que no haya llamado la atención. Esa es la cuestión. Y creo que juntos vamos a superar todas estas cosas de una manera mucho mejor, que aisladamente, y por eso es una gran alegría estar aquí hablando con ustedes. Espero que sea, ahora que soy miembro aquí, corresponsal, corresponsal, no sé, y que no sea solamente por correspondencia, que venga aquí algunas veces para hablar, porque es realmente muy estimulante. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.